Entonces, vámonos rápido a conocer la interfaz de Animate, ¿va? Un archivo nuevo, bueno, es más, con Control-N, un nuevo file. Bueno, ustedes ya han trabajado para hacer videitos de canales de YouTube, tele, etcétera, ¿no? ¿Qué dimensiones usa, no? 1920 x 1080. Eso mero, la de... ¿Qué terminó siendo la HD? No, o sea, ya Full HD, pues no creo que vayamos a necesitar. A 24 fotogramas por segundo, cada 24 fotogramas es un segundo de animación. Entonces, ahí ya abrimos nuestro archivo nuevo. Si se les llega a abrir así, con nada, nada más chequense nuestras propiedades. Por ejemplo, tienen que estar... Les puede salir, por ejemplo, aquí flotando. Yo normalmente me las voy organizando del lado derecho. Nuestras herramientas del lado izquierdo. Y vamos a necesitar nuestra línea de tiempo que se puede abrir con el shortcut Control-Alt-T. Ahora, teniendo esta línea de tiempo, por ejemplo, aquí vemos que tenemos un pequeño dibujo en blanco o en cero. Entonces, por ejemplo, en nuestro Blank Frame, que se llama, bueno, dibujo en cero, nada. Una vez que dibujamos, cambia de color. Ahí ese puntito negro nos marca que ya hay un dibujo. Pero, si le damos Enter, no corre nada porque nada más tenemos aquí un fotograma en esta línea de tiempo. Todos estos cuadritos que ven acá, significa que no hay nada. Tenemos que abrir nuestra línea de tiempo, ya sea dándole clic hasta acá, dándonos nosotros un límite. Entonces, con F5 ya abrimos nuestra línea de tiempo. ¿Qué quiere decir esta barra? Significa que en este fotograma, en este punto negro, está expuesto 70 fotogramas. Entonces, si yo quiero que dure un segundo, por ejemplo, aquí me dice que son 25 fotogramas. Si yo quiero que dure hasta aquí, este dibujo que hicimos dura un segundo. Este fotograma nuevo que puse, lo puse con F7. Apréndase ese también. Por ejemplo, si yo quiero que este dure la mitad del segundo, digamos aquí en el frame 12. Le damos clic ahí y F7. Y hasta ahí va a durar nuestro dibujo, medio segundo. ¿Cómo puedo quitar estos fotogramas nuevos? Con Shift, F6, puedo recuperar ese F7 o arrastrándolo hasta acá. Por ejemplo, si este mismo dibujo lo quiero mover tantito en el fotograma 5, con F6, tengo un dibujo nuevo aquí. Si lo movemos un poquito, podemos ver que nuestro primer F6, le vamos a llamar keyframe. Al fotograma 5 ya avanza un poquito. Pero en estos, digamos, F5, en estos blank frames, sigue expuesto este primer dibujo. Por ejemplo, si en medio de estos dos le doy otro F6, lo muevo un poquito para acá, va a ser esto. ¿Sí? Ya tengo estos tres dibujos nuevos. ¿Cómo sé que es un dibujo nuevo? Porque tienen estas bolitas negras. Este cuadrito significa que está expuesto, este dibujo nada más está expuesto una vez más. Si le doy clic aquí y le sigo dando F5, va a estar expuesto más frames, más fotogramas. Esto es en cuanto F6, F7 y F5. Aquí en estos tres, aquí abajito, vamos a tener lo que se llama, se le dicen Onioskin, el papel cebolla. Una vez que damos clic aquí, para ver transparentosamente nuestros dibujos anteriores, miren. Por ejemplo, el azul significa, mientras más me vaya yendo hacia la izquierda, voy a ir viendo mis dibujos anteriores. Y el verde, los posteriores, pero acá no tengo nada. Entonces, por ejemplo, si yo hago un dibujo nuevo en el frame 20 y está por acá, me regreso en medio donde tengo que hacer un dibujo nuevo, abro mi papel cebolla a la izquierda para ver cuáles fueron mis dibujos anteriores. Y abro mi papel cebolla a la derecha para ver cuál fue mi dibujo posterior. Entonces, ahí yo ya sé más o menos qué dibujo quiero hacer. Lo que les quiero enseñar ahora es, por ejemplo, las animaciones. Las animaciones de, aunque a qué se le llama trabajar una animación a unos y una animación a dos, que son las correctas para trabajar ya sea en tele o para cortos animados o animación de personajes. Si yo quisiera animar a dos, por ejemplo, un segundo de animación que va a terminar hasta el frame 24, tendríamos que hacer un dibujo sí, un dibujo no, 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 un dibujo sí, un no, sí, no. No, 24, ahí ya es un segundo de animación. Este es, si hacemos una animación en 24 frames con esta pelotita, digamos esta, ahora esta, ahora digamos que se mueve para acá, ahora para acá, nada más para que vean cómo funciona. Esto es una animación a dos. O sea que en 24 frames, un dibujo estuvo expuesto, un frame, otro no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces, en lugar de tener 24 dibujos en un segundo, tuvimos 12. Esto todavía es correcto dentro de, dentro de la animación 2D de personajes. ¿A qué sería hacer una animación a unos? Que cada frame fuera un dibujo nuevo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Abrimos nuestro papel cebolla e intercalamos con otro color para saber que estos van a ser in-between. Vamos a cerrar nuestro papel cebolla para ver nada más el dibujo anterior y el posterior. No los demás anteriores, ni los demás posteriores, nada más uno y uno. ¿Por qué? Porque estamos animando a unos. Esto ya es una animación a unos. Se ve un poquito más fluido, pero porque estamos viendo más dibujos. Pero las dos animaciones son correctas. Yo lo que estuve trabajando ahorita fue con la brochita, con esto, con la B mayúscula. ¿Por qué? Primero con la brochita, porque ahí vamos a estar borrando y deshaciendo y deshaciendo. Para después ponerle, yo siempre le pongo, por ejemplo, esta opción que está aquí al ladito de la línea de tiempo. Que es como para verlo como si fuera en rayos X. Bueno, no me acuerdo dónde leí eso, pero era así como si verlo en una radiografía. Y le ponemos un candadito para aquí. Aquí podemos abrir un folder nuevo. Nos lo llevamos abajo. Para trabajar nuestra animación como guía, pero en un layer abajo ya trabajarlo limpio. Yo, por ejemplo, le doy click a la interfase y le doy control G para abrir un grupo nuevo. Para que se vea un poquito todavía más transparente. Entonces, para de a tiro la animación que ya hicimos, tenerla únicamente de guía. Para así después irla limpiando cuadro por cuadro, pero con dibujos ya limpios. Con su línea y su relleno, no con el puro relleno que viene siendo la brochita. Entonces, ahí es nada más serias ir haciendo el dibujo limpio en base a la guía que tenemos arriba. ¿Sí me explico? Entonces, esto es en cuanto a flash. Esto es en cuanto a la línea de tiempo. Y nada más les he enseñado hasta ahorita nuestro papel cebolla visual de nuestro dibujo. Que nos deja ver un dibujo posterior y anterior transparentemente. Aquí ya, si se fijaron, ya tengo varios, tengo dos layers. Donde tengo el dibujo sucio, el boceto, la animación en sucio. Y el limpio. A fin de cuentas, el que vamos a querer nosotros para todos nuestros ejercicios va a ser nuestro ejercicio ya en limpio. Con este tipo de gráficos. Esto, por ejemplo, es un grupo, pero está roto. ¿Qué me fío con que está roto? Que si yo le doy clic o simplemente le doy clic directo en mi interfase, puedo romperlo con nuestra selección. Yo les recomiendo que lo seleccionen todo y lo hagan grupos. Hagan grupos. Grupo. Este sí está hecho grupo. Grupo. ¿Cómo hago eso? Lo selecciono acá. Si selecciono mi keyframe de la línea de tiempo, automáticamente te va a seleccionar todo lo que tengas en este layer. Si no, tú lo puedes hacer a pata dándole clic a la interfase primero aquí. Para alargar tu selección. Y con control G, así se va agrupando. Por ejemplo, ¿por qué trabajar en grupos? Porque, por ejemplo, si esta pelotita de repente le quiero poner detallitos que tenga otra bolita amarilla. Hago grupo. Se la puedo poner como detalle. Ya sea aquí. O pasarla para atrás. Mientras esté en nuestro mismo layer, los grupos se pueden manipular con control arriba o control abajo para mandarlo ya sea para adelante o para atrás. Ahora, tú siempre acostúmales a darle primero un clic a la interfase, acá, al área de trabajo, para que esté, digamos, en ceros. Porque puedes tener clickeado algo ya acá y te confunden. Entonces, primero, dale un clic limpio para acá y luego si le das clic y te sale este pequeño recuadro verde, es que está hecho grupo. Pero si estuviera roto, por ejemplo aquí, dándole clic salen estos pequeños pixelitos. Eso significa que nuestro dibujo está roto. Para hacer un gráfico es control G. Para romperlo es control V grande. V de burro. Ahora, también tenemos este papel cebolla que por si no les gusta verlo así transparentoso el dibujo, lo podemos ver en rayos X. El anterior y el posterior. Ahora, si usan este tercero, aquí sí aguas. Porque no solo los, puedes ver los dibujos. Si seleccionas todo, puedes moverlos todos de guamazo. Entonces, si yo agarro todos estos dibujos, con el tercer papel cebolla abierto y abro toda la línea de tiempo y selecciono todo, puedo mover mi animación completa hacia otro lugar. Entonces, para animar, les aconsejo nada más estar usando este o este. El de rayos X o el del visualizador transparente, el Onion Skin. Y hasta ahí, creo que es lo básico para poder empezar nosotros a hacer ejercicios con Flash. Vamos a ver nuestro primer principio básico de la animación, que es el Stretch y el Squash. Cualquier forma que usemos para animar, tiene su respectivo volumen. Entonces, se estira y se encoge, pero respetando la masa que tenga. O sea, no podemos estirarlo a un límite y encogerlo a otro. O sea, tiene que tener siempre la misma masa. El ejercicio que queremos hacer respecto al Stretch y el Squash va a ser con una pequeña carita. Cada que ustedes diseñen un personaje, quiero que ustedes estén conscientes de las formas geométricas que conforman este personaje. O sea, yo por ejemplo, el mío ya limpio es, por ejemplo, muy sencillo, es un conejo. Pero este conejo, sus formas básicas para poderlo animar, porque nosotros vamos a estar prácticamente animando el puro esqueleto, es un círculo y una pequeña pelotita estrechada que va a ser donde va su boquita y sus orejas hechas por medio de óvalos. O sea, por ejemplo, se puede también hacer un pequeño estudio de cómo sería su estructura ósea, digamos. ¿Para qué? Para que nuestra masa de nuestro personaje siga siendo la misma. Entonces, este es mi Stretch de mi personaje y este es el Squash. Si se fijan, este es lo normal, Stretch y Squash. Perdí masa de aquí, pero gané de acá para acá. Y en el en el Stretch le gané de acá a acá, pero le perdí de aquí a aquí. Es Stretch y Squash. Y aparte, una vez teniendo nuestro Stretch máximo y nuestro Squash máximo, vamos a intercalarlo. O sea, una pequeña intercalación de aquí a aquí. Aquí, por ejemplo, le voy a poner dos. Vamos a intercalar. Acuérdense, con el papel cebolla me deja ver cuál fue el dibujo anterior, cuál fue el posterior. Y hago un dibujo entre esos dos. Claro que sí. Ya teniendo estas bases y y te gustaría, te gusta mucho usar InBetwins, los Twins que te da el programa, que con un solo dibujo nada más de formas, te puede estar un poquito menos, pero a la vez también se ve un poquito mecánico. Entonces, yo sí les recomiendo que redibujen mucho. O sea, aparte, usar esos Twins es un derecho que se tienen que ganar cuando ya estén conscientes de todas estas bases para cuando los use, no se vea una animación mecánica, sino que se vea fluido, pero pues hecho con Twins. Chéquense una cosa. Si yo le doy click a mi layer de Keyframes y le doy F5, me va a dar más espacio entre Keyframe y Keyframe, pero solamente en ese layer. Yo no quiero eso. Por ejemplo, si yo quiero usar una intercalación entre Keyframes e InBetwins, le quiero abrir espacio a los dos, entonces le doy click, pero desde acá arriba, desde donde están los números. Ahí sí me le abre tiempo a todos los frames. Por ejemplo, aquí me falta un espacio para que este dibujo esté expuesto a otro frame. No se lo puedo dar desde aquí porque aquí ya me hace bolas y se me juntan estos dos dibujos. Tengo que darlo desde acá arriba donde están los números, le doy click hasta acá arriba y aquí sí ya le doy F5. Entonces, ahora sí hago mi InBetwins que me falta. Tengo que darle click en el layer donde quiero dibujar, abrí el papel cebolla y ahora sí a hacer el dibujo que me falta según el papel cebolla. Entonces, este es el primer ejercicio del primer principio básico de animación. Acuérdense, nuestro último frame va a ser el primerito, pero al final con Shift F5 lo vamos a borrar. ¿Por qué? Porque es nada más una guía, si no vamos a tener una pequeña pausa. Ahí ya se lupea. Si yo hubiera dejado el último frame otra vez, que es el primero, va a tener una pequeña pausa. Ahí ya no tenemos control del timing. Una cosa importante es que sepan también, la animación es una ilusión de movimiento creada mediante dibujos. Y esta ilusión tiene su ritmo de animación, que es el timing. Es lo que personaliza el resultado de uno como animador. O sea, cómo controla uno el timing, el ritmo. Para empezar este pequeño ejercicio, yo ya tenía este personaje definido con este keyframe para después limpiarlo con grupos. Este ojo es un grupo. Dentro de este grupo tengo este grupo que es la pupila y el brillo del ojo. Y este es el dibujo ya roto. La boca es otro grupo con su relleno de color. La orejita es un grupo, la otra orejita es otro grupo. Y así es al limpiarlo cuadro por cuadro para tener nuestro ejercicio limpio, pero de stretch y squash. ¿Sí? Ustedes pueden tener ya un diseño de un personaje. Voy a a trabajar uno nuevo aquí con ustedes. Para poder tener un estudio de personaje tenemos que saber geometrizarlo, saber cuáles son las formas que conforman este personaje. Ustedes pueden tener ya un personaje ya definido. Yo, por ejemplo, tengo uno ya hecho a manera de sticker. Pueden traérselo de guía. Entonces, me voy a traer una referencia mía. En un layer nuevo, lo voy a poner aquí, referencia. y lo voy a marcar como guía porque si yo voy a exportar el dibujo no quiero que salga. Esto va a ser únicamente una referencia que voy a tener aquí a un lado. Este. Este es un PNG, pero este lo voy a querer de referencia. O sea, este no lo puedo animar porque es una sola imagen. Lo que voy a hacer es que teniendo este como guía, en un layer arriba, acuérdense, para hacer un grupo nuevo, hay dos maneras de hacer un grupo. Yo uso las dos, la verdad. Le dan click al área de trabajo y le dan control G y ahí me dice que ya estoy dentro de un grupo. La otra, también muy fácil, es crean lo que sea, una mancha, un punto, lo que sea, lo seleccionan, le dan control G y se meten dentro de este grupo. Y esta guía que les sirvió para entrar a un grupo nuevo, nada más lo borran. Aquí si se fija, nuestro dibujo ya se transparentó un poquito. Significa que estoy dentro de un grupo, pero en un layer arriba de mi imagen. Entonces, para tenerla todavía más translúcida, yo le doy click, le doy F8 y le pongo que se llame cabeza. Para animación para tele y para cualquier proyecto que quieran exportar, en QuickTime o en secuencia de imágenes, acostúmense a trabajar aquí, aquí dice MobiClip. El tipo que vamos a usar es gráfico siempre, usamos gráficos. El MobiClip es para páginas de internet. Entonces, yo ya tengo este, que es mi gráfico, ¿qué puedo hacer con este? Dándole click a mi gráfico en mis propiedades, aquí en el estilo, me da la opción de ponerle alfa para hacerlo más translúcido y así poderlo tener, si le ponemos un candadito a nuestro layer, nos vamos a layer donde queremos trabajar y podemos estar trabajando nuestra animación, pero con nuestra imagen translúcida atrás de referencia todo el tiempo. Entonces, voy a empezar a buscar cuáles son las formas geométricas de mi personaje, que puede ser un óvalo, otro óvalo, buscamos la mitad del rostro para definir, buscar dónde están nuestros ojos y cuáles son las formas de los ojos, que son como medio círculo. Estas, como lo voy a animar, puedo definir estas cejas no con tanto, con tanta forma compleja, sino únicamente como un pequeño triángulo para acá, un pequeño triángulo acostado para acá, igual acá, para no usar una nariz tan compleja, puedo definirla como un óvalo, marcar más o menos dónde va la boca, y como el casco es un elemento aparte, puedo hacer otro grupo aparte, por ejemplo, aquí ya tengo la forma básica de la cabeza de mi personaje, que es esta, ¿sí? pero qué tal si quiero hacer otro grupo para manipular de manera diferente mi casco, que también viene siendo un óvalo con dos triángulos acostados y otros triángulos acostados aquí. Entonces, mi guía se va a la goma y esto es con lo que yo voy a animar, ese va a ser mi punto de partida para hacer mi dibujo de stretch déjenme tomo la muestra de nuestro la cabeza abrimos el papel cebolla y vamos a deformar, acuérdense, si se stretch la masa que le perdamos de un lado a otro se lo tenemos que ganar al otro porque el volumen tiene que terminar siendo el mismo, entonces, si los cachetes los estiro de los lados tiene que perder masa de abajo igual los ojos se alargarían un poquito la nariz igual un poquito la boca las cejas se acostarían un poquito igual se nos ancharía un poco la cabeza le ganaríamos volumen a los lados ese es nuestro stretch y por acá estaría nuestro squash ahora le perdemos volumen de los lados pero le ganamos de arriba a abajo nuestros ojos igual se estirarían un poco aparte una cosa aquí mientras más exagerado mejor simplemente mientras respetemos nuestras masas eso va a ser lo importante entonces ya tenemos nuestro dibujo de stretch y de squash si todo claro hasta ahí agarramos un dibujo base lo definimos en formas básicas y hacemos nuestros keyframes de stretch y squash para después tenerlo ya intercalado keyframes en azul in between vince en rojo y acuérdense los keyframes y los inviteen son una guía nada más el único layer que va a importar para cuando entreguemos ejercicios o animaciones ya finales es en nuestro layer de clean de clean up con con relleno y línea y así cuadro por cuadro hasta que esto en movimiento se vea pero con este tipo de dibujo con f6 voy a ir deformando es la forma primero que nada la forma de la cabeza pero en base a mi guía si esta forma ya no me gusta puedo volver a empezar quitarle el relleno y la manipulando lo más parecido a mi guía o simplemente empezar nuevas formas voy a hacer un grupo aparte para poder hacer el cachetito este a mis guías les voy a poner candado porque solamente voy a querer trabajar en mi en mi capa de clean up por ejemplo no agarra bien la forma del cachetito como la quiero entonces marco mis límites y lo voy deformando más en base a mi guía por los sobrantes ya está ya está ya la primera forma de la cabeza conforme mi guía también esto sirve para que se van acostumbrando a la manipulación de grupos por ejemplo este el grupo de esta cabeza es un grupo y dentro de esta cabeza ya está el dibujo roto entonces ¿dónde quedaron los ojos? atrás de este grupo ¿qué hice? me di click al grupo de la cabeza y con control hacia abajo la fui mandando para atrás los ojos como ya es un grupo completo lo que puedo hacer es ya sea manipularlo con dándole click a este grupo y con Q la de transformar ese me sirve para deformar grupos pero ustedes ya dentro del grupo ya saben que también pueden deformar el dibujo roto de una manera más orgánica por ejemplo y no se parece un ojo del otro pero pues así era mi guía pero si digo bueno mi guía nada más me estaba marcando que ahí se deforma un poquito el ojo puedo escoger el otro ojo control shift v flipiarlo posicionarlo en su lado en su lado contrario y ya nada más cambiar el lado del brillo el brillo tiene que estar siempre en el mismo lado si no va a estar haciendo un pequeño estrobo que nada que ver la boquita aquí yo la yo puedo ir agarrando la forma de esta boquita pero con pura línea deformándola juntando una línea con la otra más o menos irle dando forma o con los nodos esa es otra manera también ahorita la siguiente boquita la voy a hacer con nodos para que vean que la herramienta no no importa mucho mientras el resultado sea el mismo aquí por ejemplo este corte recto ya no me ayudó los separa un poquito más los límites vuelvo a hacer chocar una línea con la otra para darle esta formita los dientes los marco con línea borro mis sobrantes dándole click a la línea ahí ya está agarrando ya estoy casi terminando mi mi segundo dibujo limpio aquí nomás reacomodamos lo que me sirva lo que no me sirva lo borro todo mediante la guía que yo ya tenía definida seguimos manipulando las líneas entonces aquí ya tengo dos keyframes limpios ahora sí lo voy a limpiar de manera post by post digamos me voy a ir al siguiente keyframe para después intercalar el in between y ir viendo que si esté funcionando volvemos a deformar la cabeza en base a nuestra guía ahí lo más parecido posible manipulando la línea como ya les enseñé más o menos acuérdense también la pueden manipular con la flechita blanca e ir manipulando los nodos que como podrán ver si funciona bastante bien yo nada más nunca me acostumbré a usarlos los ojos para manipular un grupo es con la Q pero si no me está dando la forma que necesito según mi guía mi boceto que hice con la brocha me meto al grupo y lo voy deformando ya de manera más orgánica aquí ya no está variando mucho el brillo y la pupila y si necesitamos una pequeña diferencia no se va se va a ver como que se quedó ahí estático y a la larga va a ser como una distracción visual como nos va a crear un pequeño estrobo ahora por ejemplo voy a empezar a hacer una forma nueva porque los que ya tenía la boca no me servían marco un círculo lo empiezo a deformar en base a mi guía de movimiento que hice con brocha ahí ya me gusta más marco los dientes borro los sobrantes dando clic borrar clic borrar clic borrar esta oreja ya no me sirve para empezar la deformar para seguirla deformando nada más tomo la muestra de color y voy a hacer una nueva otra vez en base a la guía que yo ya tengo bastante bien definida por más cochinero que hayamos hecho en el rough tiene que quedar bastante bien definido para para que nuestra animación no tenga errores ahora por ejemplo aquí no puedo colorear porque me falta rellenar este cachito entonces ya sea le completo le completo la línea o esta misma línea en su orillita la arrastro hasta que se junte con la línea anterior y no me deje espacios para poder rellenarla de color aquí borro este sobrante nos vamos a esta otra orejita y así es esto si es podrían decir que es un tanto tedioso pero en animación así es todo lo que vale la pena es cuando vean el resultado ya final de que digan ah guau así quedó realmente como yo lo quería eso es como que el pequeño premio después de estar tantas horas de ocio trabajando en una sola cosa entonces si se fijan ahí ya va agarrando forma mi animación de stretch y squash otra cosa por ejemplo chequen este pliegue de aquí a acá que no gane o pierda mucho volumen porque también por ejemplo si de aquí a aquí hubiera estado más cortito y luego se vuelve a alargar esos pequeños errores de animación nos crean estrobos o sea que me refiero con eso si tiene pequeños errores a mitad del transcurso nos crea un pequeño brinquito que nos distrae y ya no nos deja seguir la animación fluida tal como debe de ser ahora para que vean que en clean animation también podemos tener imagínense voy a cerrar mis guías mis guías de animación y voy a hacer una intercalación limpia pero teniendo únicamente keyframes limpios esto es también por si en algún momento tienen que hacer una animación muy urgente solamente tienen definidos sus keyframes y dicen no puedo estar bocetando cada intercalación pues teniendo sus keyframes bastante bien definidos también pueden limpiar teniendo en base los keyframes limpios en su línea de tiempo entonces por ejemplo aquí nada más voy a agarrar la muestra del color base de la cabeza y como podrán ver con el papel cebolla me dice que el dibujo azul es el dibujo anterior y el dibujo verde es el dibujo posterior entonces empiezo a hacer formas y en base al dibujo anterior y el posterior voy a ir armando la forma de la cabeza del conejo este entonces vieron que ya tengo la intercalación de del dibujo 3 al 7 hecho por puro dibujo en clean animation pero bueno aquí se va a seguir con la guía me voy a llevar un ojo de muestra porque no me sé bien los tonos lo voy a copiar por acá voy a empezar a deformar en base a mi guía de animación a ver cómo va quedando limpio ahí va entonces acostúmbrense a a bocetar y a limpiar cuadro por cuadro manipulación de grupos bocetar con la brochita y manipular la la línea tiempo de flash sobre eso si esto es pura es pura práctica al que realmente le interese es mientras más práctica mejor mejor Gracias por ver el video